Después de esta problemita de la taberna, creo que algo te comería, algo te beber. Quiere algo para comer y algo para beber. De hecho, sorprendanme. La primera vez que vengo a un local me gusta que me sorprendan, a decir verdad. Tenemos bacon con huevos y estofado de conejo que cocina mi prima la Mari. ¿Mismamente? ¿Qué desea? De hecho, me gustaría ambas cosas. Por probar. Está bien. Y para beber tenemos leche, café, té. Un café, un café. ¿Usted quiere algo, Ross? No, con el puñetazo que me ha ayudado a tener eso. Está, está, está. Ya no quiero saber más nada, ya no es mi amigo. Mira, tengo una copia, Tomás. ¿Qué pasa? ¿Qué? Tengo una copia en la pared. Buenas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo digo por eso. Y le preparo el café. Ya, muchas gracias. ¿Está usted hermosa y preciosa hoy, como siempre? Ay, no, ¿sí? ¿Usted? No, no, no. Recuerdo que mi hermano huye de la mujer. No, es verdad. Ay, que no la he hecho muy bien, entonces. Tanta ganaría. Tiene que aprender muchas cosas. ¿Qué me llega usted? No, 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 no. Ay, no me miegues, ¿eh? Ay, venga, ya está. Me lo llevo. No, no, no pegue, no, no pegue duro, no pegue duro. En serio. A la casa de la señora buena que hace sopa. A ver si el conejo va a ser para la zona, ¿eh? No pegue duro, no pegue por el pelo. No, está va como... Ay, perfecto. ¿Cuánto se ría? Ay, que quería pegarte, pero no se decidía. Era como, ¿qué hago? ¿Le pego a este hombre que está muy grande? ¿Cuánto se ría, más o menos? ¿Y le doy? Oh, mi agua. Sería 1.75 al platillo y 1.50 al café. En total 5 dólares. Voy a pedir un café de arbol. No, puedes tomar café. Mierda, es cierto. Con nada. Sí, le doy un momento atrás al estrellito. Sí, sí. Bueno, aquí tiene. Y si quieres, ¿pedimos ya ahora? Ahora, pido, ahora, pido. Sí, pedimos ambos ya. ¿Qué pude ser? Au. Muchas gracias. Ven a entrar, ven a entrar. Pase, pase, pase. Entrar, reentrar, reentrar. No se preocupe, no se preocupe. Hola, señorita. Gracias. ¿Qué tal? Todo bien, ¿qué tal se encuentran? Muy bien. Aquí veníamos a probar a comida de taberna, a ver qué tal. Bien, tenemos estafado de conejo. Con la receta del romero, que hace mi prima la Mari. Y también tenemos un plato de... de cerdo, con ajo y patatas. ¿Está bien? Eso luego tenemos para comer. Nos ofrecemos más. Luego para beber. Coca-Cola y té. Ah, coma algo, aunque sea. Por favor, por favor. Otros Coca-Cola. No quiero. No quiero estar dentro, ¿cierto? Bueno, yo me sé de barrias barraderas, ciertamente interesantes para aquí cerca. Por si le interesa más. Buena casa, buena compañía, una cierta noche interesante. No sé, piénselo. No voy a quedar. Eso es algo que darnos en... En una ciudad que... Que ciertamente no huele a caballo, pero huele a... La verdad es que no se ve muy bien a qué huele. Y estoy a suerte, polio. Vaya patio trasero más interrasante, ¿no? Y un globo, un globo que no tiene pinta de querer bajar. ¿Cómo se dan ahora los alemanes? Me río. Creo que ese sonido fue un aterrizaje. Mmm. Mmm. Correazo. Que por lo que sea, tiene pinta de que es lo que quiere hacer ahora. Una parte del que creo que más adelante nos ha venido a volver. Eh, seguramente. No, 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 no. No, no. ¿Y usted cómo se supone que lo ha hecho de una sin...? ¿Por dónde salto? ¿Por dónde salto? ¡Eres unidos de nuevo! Vamos por donde subiste. Se da cuenta de que prácticamente somos gatos, ¿verdad? No Si sale bien, es perfecto, si sale mal, nos partimos la crisma Yo creo que llego Eh, yo también Esto a lo mejor es forzar un poco Yo también podría haber hecho eso Eh, mira, hay un compañero gato aquí cerca ¿Dónde? ¿Sabe? Eh, no te hella de rascúcia tu mea No, billet Ocurre, ocurre algo Pero no, 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 no... Esto es absolutamente nada La ventaja Imagino que no sea realidad nuestro lugar más favorito Solo la ventaja Siento que en algún momento algo nos va a salir de algún lado, ¿viste? Siento exactamente lo mismo, por eso estoy con la mano bien cerca de la pistola, por si acaso. ¡Qué malo, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Como mola No he dicho nada, así llego. Se va a reír, pero he subido a tejado, he subido, he subido a tejado cuando no querría subir a tejado, a tejado, no, estoy bien, es muy, eh, ¿a quién se supone que se le ocurrirá aterrizar ahí? ¿Cómo es lo que tenga que hacer usted? ¡Ay, qué susto! Soy fea, pero no es para tanto. No, 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 es que por detrás lo siento muy mal. Hola, Rosalín. Sí. ¿Qué tal se encuentra, señorita? Bien, aquí, que me han dicho que en inauguración, ¿no? Sí, allí donde está todo el grupo de personas delante. Ah, vale. No se había visto. Sí. ¿Verdad que le voy a dar para que se vaya de estable? Siempre me la lía. Vale, sigo. Yo tengo un buen día. ¿Hay que ir de negro y blanco o qué? No, yo siempre voy así, realmente. Ah, vale, es que veo todo mundo parecido. Es que casi todos los que está viendo ahí son agentes de la ley. Ah, genial. Veo que es la mujer más... Más amable del sitio, desde luego. Ganas he tenido yo también. Pero ni et, ni et... Me guardas el cuchillo para que realmente lo merezca. ¿Se me va a alejar por si acaso? Si que ya no se me voy a escapar en relación de cabeza al canal de perro negro como super ruso. Eh. Hay gente que no sabe ciertas cosas. No pasa nada. No sabe ni decir nada. No se preocupe, el sentimiento se metió. Y mira que ahora que no lo sé, el sentimiento se metió. No da mierda que desde luego usted lo ha intentado aunque sea. Yo ya hablaba de la misma forma pero se ve que la señorita no sabe ni decir nada. Ahí tendrá su oportunidad. Viendo sus formas tendrá su oportunidad. Y ese día no se preocupe que le dejaré casar todo lo que quiera. No. No.